Josué Matamoros, hijo del futbolista hondureño Rubén Matamoros, falleció este martes a causa del grave accidente automovilístico que sufrieron cerca del kilómetro 32 de la carretera CA5, a la altura de Zambrano Francisco Morazán. El menor estaba luchando por su vida, pero su corazón dejó de latir a raíz de las heridas profundas en su intestino, mismo que le perforó al momento del impacto, a pesar de tener el cinturón de seguridad. Josué fue intervenido en el hospital, fue sometido a dos operaciones y en una de ellas tuvo un paro cardíaco, pero los médicos lograron reanimarlo para seguir con la batalla. La familia de Matamoros necesitaba pintas de sangre para Josué, pero luego de cuatro días batallando, perdió la guerra tras debatirse entre la vida y la muerte en el hospital en Tegucigalpa. Los doctores lo mantuvieron con vida al someterlo a través de medicinas y estaba conectado a un ventilador artificial. El futbolista viajaba con sus tres hijos y también junto a su esposa. Todos fueron trasladados inmediatamente al hospital. Posteriormente se confirmó el fallecimiento de la esposa de Rubén, la pastora Jenny de Matamoros. La iglesia evangélica Fuente de Amor lamenta el sensible fallecimiento de la pastora y amiga Jenny de Matamoros. Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de condolencias a su esposo pastor Rubén Matamoros, a sus hijos y a todos sus familiares y amigos, orando que Dios sea un consuelo en este momento difícil. Se lee entre los mensajes en la red social. La fuerte colisión también provocó fracturas en la cadera, talón y la nariz del exfutbolista, quien está estable luego del golpe el reciente 30 de marzo. La familia de Matamoros, residentes en Estados Unidos, estaban en Honduras visitando la iglesia y arreglando papeles americanos.